Este sábado en Perfiles, Hip Hop, una de las referentes en el género 235, estará con nosotros desde las 20 horas en Perfiles por Canal 2. Y bueno, contentos, contentos y laburando fuerte nosotros, haciendo nuestra parte. Una invitación a que sigan a la movida de 235, a la movida del rap nacional. Estamos presentes 235 Las Nutrias por Canal 2, por San Carlos, Perfiles, vamos y vamos.